Pregunta número 24 del modelo PSU-Admisión 2020. En la democracia contemporánea chilena, los partidos políticos son fundamentales en la representación y gobernabilidad del sistema político. En este sentido, ¿qué rol o roles cumplen los partidos políticos en Chile? 1. Servir de nexo entre la ciudadanía y el Estado. 2. Competir por el poder en base a programas de gobierno. 3. Garantizar el normal funcionamiento de los procesos eleccionarios. En esta pregunta, es importante que ustedes sepan que los partidos políticos vienen a ser una parte fundamental del desarrollo de la democracia. Los partidos políticos hoy en día, y sobre todo en nuestro régimen democrático, es multipartidista. Por lo tanto, existe una pluralidad de opciones, las cuales entonces la ciudadanía podría sentirse representada y poder militar en aquellos partidos políticos. Por lo tanto, el rol que cumplen los partidos políticos de Chile es importante mencionar que, bajo ese precepto, existe una ley orgánica constitucional de los partidos políticos, que en el artículo 1 ya expresa que los partidos expresan este pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política democrática. Así que en ese sentido, la afirmación 1 es correcta, ya que la ciudadanía se va a conectar con el Estado mediante esta propuesta que hacen los partidos políticos para poder tener una noción de qué tipo de Estado quieren tener. Por eso es que los partidos políticos contribuyen a la integración de la representación nacional y también son mediadores entre las personas y el Estado. Eso es lo que dice el artículo 1. Y en relación a lo mismo, competir por el poder en base a programas de gobierno también es correcto, ya que todos los partidos políticos deben presentar una especie de programa de gobierno, objetivos claros o declaraciones en donde estipulan qué tipo de Estado quieren desarrollar o qué tipo de sociedad es la que pretenden construir. Finalmente, la afirmación 3, garantizar el normal funcionamiento de los procesos eleccionarios no corresponde porque no es potestad de los partidos políticos en velar por el funcionamiento de los procesos eleccionarios, sino que ahí está el CERVEL como también el TRISEL. Por eso es que la alternativa correcta es la C. CERVEL. 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 CERVEL.